Ya está en el departamento de los jornales. Los cerca de 20 integrantes con los que cuenta el cuerpo de bomberos están en desacuerdo con la decisión tomada por la juez y aseguraron que los más perjudicados con el fallo son los habitantes del municipio, puesto que el voluntariado no atenderá más emergencias hasta que se solucione la problemática. Para nosotros es vital y es necesario estos recursos para el sostenimiento de la institución. Los demandantes son los anteriores integrantes de los bomberos, quienes exigen el pago de liquidaciones, lo que asciende a unos 215 millones de pesos. Los habitantes de Caucasia afirman que el municipio está en riesgo debido a que los bomberos son los que atienden todas las emergencias. Si pasara un incendio, tendríamos que esperar aquí una hora más o menos acudir a los bomberos de aquí, el hermano municipio de Montelíbano. Por su parte, el alcalde de Caucasia afirmó que el fallo proferido por la juez va en contra de la Ley General de Bomberos, debido a que en su artículo 48 señala que las cuentas de estos organismos son inembargables. La juez tiene que sentarse a leer un poquito más porque está perjudicando a toda una comunidad por no tomar una decisión correcta. La gobernación de Antioquia anunció que revisará el fallo y acudirá a recursos jurídicos para solucionar la problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!